El gobierno anunció este lunes el inicio de la fase uno simultánea de vacunación a dos millones de personas entre personal sanitario, policías, militares, profesores, población vulnerable, trabajadores de recolección de desechos, ancianos, servidores públicos, y judiciales, entre otros. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora el doctor Manuel Jibaja, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Eugenio Espejo. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, le saluda María del Carmen Álvarez. Doctor, no le podemos escuchar, tal vez podría usted activar su micrófono. ¿Me escucha ahora? Ahí le escucho, perfecto. Ahí le escucho muy bien, doctor, le estaba diciendo que le agradecemos pues por acompañarnos y antes que nada cuéntenos si ya les han confirmado pues cuando se van a realizar este proceso de vacunación en el hospital Eugenio Espejo, según conocemos ya el Ministerio de Salud informó que sería durante esta semana. ¿Ustedes ya tienen una fecha? Bueno, en el caso particular del hospital Espejo y más específicamente de la unidad de cuidados intensivos, nosotros ya recibimos la vacunación, prácticamente toda la unidad. ¿Cuándo recibieron la vacunación? Eh en la última campaña que se hizo que creo que ya es unos quince días. Es decir, estarían próximos a recibir entonces la segunda dosis. No, ya un una parte de la unidad ya recibió las dos dosis, de hecho yo ya recibí las dos dosis. Y otra parte está por recibir la segunda dosis. ¿Cuántas personas faltarían de, estamos hablando de la gente de primera línea, ¿No? No hablamos de personal administrativo del hospital. La unidad de cuidados intensivos está conformada por cincuenta médicos, cuarenta enfermeras, cincuenta auxiliares de enfermería, ese equipo ya ha recibido totalmente la vacunación. Unos dos dosis, otros la primera dosis. También han recibido ya vacunación otros servicios que ven directamente pacientes COVID, vale decir, los servicios de emergencia y neumología. Y en relación a su pregunta, el resto, digamos, de los médicos del hospital, Eucuño Espejo, son los que van a entrar en esta fase que usted ha señalado. Sería ya la totalidad de los médicos del hospital, entonces. Y eso, y para ellos, usted conoce las, conoce la fecha en la cual se va a iniciar el proceso de vacunación para ellos específicamente, que sería la primera dosis ahora. Exacto, la fecha exacta, no lo sé, pero según tengo información, aproximadamente en quince días, se va a proceder a la vacunación del resto de los médicos del hospital. Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto al el proceso de de vacunación, a este plan de vacunación implementado por por el gobierno? Vamos a a alcanzar los objetivos propuestos que sería llegar a ese sesenta por ciento de la población supuestamente hasta el mes de octubre. Bueno, primero empezaré diciéndole a usted que esta cifra del sesenta a setenta por ciento que pareciera ser la cifra que garantiza de que el problema de salud pública se solucione, pues, es una cifra no totalmente probada, ¿No? Se entiende que va a ser así. Pues, esperemos que efectivamente así se trate. Ahora, para que se cumpla el plan, todo va a depender de disponer de las vacunas suficientes. En eso se basa, porque claro, no es difícil programar, como ya usted señaló, en la introducción, cuál es la segunda parte de la vacunación, y luego la población en general, pero va a ser necesario contar con todas las vacunas suficientes. Y la audiencia debe de saber de que el conseguir las vacunas suficientes, o sea, la negociación de las vacunas suficientes, es un problema sobre todo para los países de medianos y bajos ingresos. No es tan fácil. Las grandes empresas que están fabricando vacunas básicamente han estado negociando, porque esa es la palabra, con los países de altos ingresos. Sepa usted que el cincuenta y un por ciento de las vacunas se ha vendido apenas a diez países, y el cuarentena y nueve por ciento quedado para el resto del mundo. Y más o menos ciento treinta países del mundo ni siquiera han empezado un plan de vacunación. Y si empezaron los países africanos es por la iniciativa COVAX. Así es. Es una iniciativa a cargo de la Organización Mundial de la Salud que recogió, reunió dinero para poder negociar las vacunas. Entonces, ese tema de las vacunas está supeditado también a a este tipo de situaciones, no precisamente médicas. Ahora, ¿Cuál sería en todo caso la realidad para nuestro país pensando en en llegar a ese sesenta por ciento? Que de hecho debería supuestamente ser el setenta y cinco por ciento que es lo que se ha dicho que garantiza esa inmunidad colectiva. ¿Qué qué esperaríamos? ¿Hasta cuándo realmente podríamos contar con esa vacunación que sería una esperanza para los ecuatorianos para justamente reactivar la la economía incluso para no seguir en esta situación que tenemos desde el año dos mil veinte? Desde mi perspectiva yo diría que si las negociaciones se avanzan de manera adecuada y se consigue el número suficiente de vacunas para recibir las dos dosis si es que se trata de las vacunas más conocidas o la de una sola dosis que es la única la hecha por Johnson y Johnson. Así. Aspiraría que hasta finales del año se haya logrado esto del setenta o el setenta y cinco por ciento que básicamente va es a obtener que los sistemas de salud pública no se vean presionados porque no se olvide usted una cosa importante también uno de los objetivos de las vacunas de todas es la capacidad que tienen de evitar enfermedad severa que son aquellos quienes van al hospital. Ahora usted cuando hablaba de estas dos vacunas se refiere obviamente a las de Pfizer y a la de AstraZeneca la de la de Johnson y Johnson usted cree que sería una buena alternativa porque justamente como lo dijo hace un momento se trata de una única dosis. Yo creo que es una buena alternativa se trata de una única dosis eh el almacenamiento es mucho más fácil que las de Moderna y la de Pfizer BioNTech y la efectividad para cubrir enfermedades severas es bastante similar a las anteriores entonces es una muy buena opción. ¿Qué opina de Sinovac? A ver la vacuna china y la vacuna rusa estas dos opciones. Empecemos por la vacuna rusa. De la vacuna rusa tenemos ya datos publicados en las llamadas revistas científicas de alto impacto que pues en el campo médico se reconoce como que es lo que nos da la mejor evidencia. Básicamente ellos hicieron la publicación de los resultados en la revista Lancet que es una de las más importantes del mundo. Se imagínese usted que ya casi dos cientos años interrumpidos se publica la revista y efectivamente su efectividad global se acerca al noventa y dos por ciento. Si no hay dos que es una vacuna efectiva. La vacuna rusa. La vacuna rusa. En cuanto a la vacuna china no hay publicaciones de la misma en revistas de alto impacto del occidente. Por tanto esos datos no lo sabemos. Pero aquellos países que están recibiendo la vacuna han tenido información directa de los fabricantes al respecto de la efectividad de la vacuna y la vacuna china incluso muchos de sus estudios de efectividad se ha hecho por ejemplo en el Brasil. Y pues digamos estos países han recibido información directa de que su efectividad es entendemos similar a la de las otras vacunas la rusa incluida. La vacuna que ha tenido problemas hasta la fecha es la de llamar la de AstraZeneca Oxford. Ya. Esta es la vacuna que ha tenido problemas en cuanto a su efectividad pues es menos que las anteriores y en Sudáfrica por ejemplo incluso dejó la idea de vacunarse porque su efectividad llegaba apenas al sesenta y seis por ciento. Y la de. Es la que más problemas de efectividad ha tenido. Pero la de AstraZeneca justamente está teniendo problemas ahora en su producción porque habían comprometido un número de vacunas para la Unión Europea que no se están pudiendo cumplir. Claro y además ellos tienen otro problema los problemas de efectividad sobre todo frente en Latinoamérica la de Oxford AstraZeneca su efectividad según se sabe es globales del sesenta y seis por ciento es decir bastante inferior de las que hemos mencionado anteriormente. Es decir principalmente las 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 más destacadas serían entonces la de Pfizer y la de Moderna en. Serían Moderna, Pfizer, la Sputnik cinco, la rusa. La rusa. Y y y la China de lo que pues conocemos ¿No? Que aquí ya sabemos que van a venir supuestamente dos millones de de dosis para para los ecuatorianos. Es decir podemos estar confiados confía tenemos podemos tener confianza de que esta vacuna es lo suficientemente efectiva porque existe cierta desconfianza por parte de de muchos ciudadanos en en aplicarse esta vacuna. Bueno la vacuna China también se ha negociado en Chile se está aplicando en Brasil. Yo me atrevería a decir de que esa desconfianza probablemente no está bien fundada. Importante aclarar esto. Doctor cuéntanos cuál es la situación del hospital en estos momentos ¿Cuál es la situación en la unidad de cuidados intensivos en las camas del hospital? Digamos el número de camas de atención a los pacientes COVID en mi hospital ha ido variando de acuerdo a a los tiempos ¿No? El año pasado cuando tuvimos un el pico grande teníamos treinta y dos camas dedicadas exclusivamente a los pacientes COVID en la actualidad tenemos veintiséis camas dedicadas exclusivamente a los pacientes COVID. Si esto se ha hecho es porque hay otras camas de cuidados intensivos dedicadas a la atención de los otros pacientes críticos es decir los otros pacientes críticos siguen existiendo ¿No? Y por eso es que se ha implementado esa estrategia. Ahora tienen. Continúe. Y ya en lo que tiene que ver a los pacientes COVID en las últimas semanas la ocupación es siempre ha estado bordeando el ciento por ciento. A veces tenemos un noventa por ciento. Es decir estamos al límite entonces. Sí. Eh digamos lo que sí tenemos como ventaja entre comillas es que cabe la palabra es que nosotros eh muy rara vez tenemos pacientes que están esperando una cama en cuidado intensivo. Usualmente estamos pudiendo atender a todos aquellos pacientes graves que llegan al hospital o se generan de dentro del hospital desde las áreas hospitalizadas de pacientes COVID no graves. Es decir no tienen una lista de espera entonces en estos momentos. Eh para el día de este momento que estamos conversando nadie está en espera. Perfecto. Ahora cuéntenos doctor tiene en el hospital todos los medicamentos necesarios que ese también ha sido uno de los eh problemas en muchos de los hospitales eh que no hay los medicamentos necesarios para eh tratar el COVID diecinueve ¿Cuál es la situación en el hospital? Específicamente en en el Ecuador en Latinoamérica y en todo el mundo hablamos de medicamentos que han faliado son los llamados sedantes y analgésicos al paciente en ventilación mecánica. Estamos hablando básicamente de esos medicamentos. Ahora, esto obedece a que ha sido inusitado en este sentido la pandemia de COVID. Es decir, imagínese usted tener una unidad de veintidós camas con todos ellos de ventilación mecánica, todos ellos con la misma patología, con una patología de un comportamiento diferente que ha ocasionado que las cantidades de estos sedantes y analgésicos específicos para cuidado intensivo, su uso haya sido impresionantemente más alto del usual. Entonces, esto ha llevado a que en el Ecuador, en Latinoamérica, y en el mundo, incluso las materias primas para el uso de estos medicamentos empiece a faliar. Así es. Y se tenga que recurrir a alternativas de sedantes o analgésicos que por años no los habíamos usado. Este es el escenario, ¿No? Un escenario muy dificultoso. En el caso específico de mi unidad de cuidados intensivos del hospital Eugenio Espejo, no hemos tenido todavía los problemas acuciantes que de este tipo de medicación sí se ha visto en otras partes. Así es. De del país, y a propósito de Helio, es importante saber que hay un acuerdo ministerial nuevo para usar medicamentos alternativos en vista que estos otros, los de primera indicación, digamos, ya ni siquiera es un asunto económico, es decir, el dinero para comprar, resulta que no los hay. Que no hay. Entonces, la solución es otras alternativas y de hecho, en el caso mío de mi hospital, desde esta semana vamos a empezar a usar alternativas de sedación y analgesia. Importante, importante también pedir a los ciudadanos como siempre que tomen las precauciones necesarias justamente para evitar y saturar los hospitales y y que pues se pueda dar la atención necesaria para aquellos que lo requieran en estos momentos. Le quiero agradecer al doctor Manuel Jibaja, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Eugenio Espejo. Gracias, buenas noches. A usted, muy buenas noches. Gracias. Gracias.